Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melissa Lucía Plasencia Becerra. Actualmente tengo 21 años y estoy estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Estoy estudiando la carrera de licenciada en Relaciones Internacionales. Actualmente estoy en octavo semestre. Me considero que soy una persona responsable, puntual, proactiva y capaz de realizar alguna actividad que se me asigne. Bien, respecto a mis hobbies, normalmente estoy buscando realizar alguna actividad para mantenerme ocupada. Actualmente estoy tomando un diplomado en Comercio Exterior dentro de la Facultad. Tiene una duración de seis meses y los sábados como clase extracurricular estudio inglés de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Respecto a la pregunta de dónde me veo en cinco años, Bueno, creo que es una buena pregunta para mí porque siempre pienso sobre mis sueños y mi futuro. Y en cinco años creo que voy a estudiar otras cosas, como un maestro en Administración o otra lengua para ayudar a mi vida académica y ser buena para este trabajo. Y bueno, me gustaría realizar mis prácticas en IDEC porque conozco un poco de lo que es la compañía. Anteriormente trabajaba en IDEC, en US Motors. Estaba en el departamento de Impuexpo y realizaba algunas actividades como importaciones y alguna exportación. Conozco los documentos que conlleva hacer una importación. Tuve trato directo con el agente banal. Entonces creo que soy capaz de realizar las actividades que se le están asignando a este puesto. ¿Y por qué considero que debería de tener la oportunidad de trabajar ahí? Creo que es una empresa que es mucho, muy grande. Está en muchas partes, como el corporativo de NIDEC. Considero que puedo ayudar con mis aprendizajes que traigo desde las prácticas pasadas a poder realizar las actividades que se me asignen. Y pues ya sería todo de mi parte. Muchas gracias, mucho gusto y estoy en contacto con ustedes. Gracias.